Cosa sobre los Funko Pops, lo primero es que los Funkos, si no los arañas y no los sacas de su caja, siguen teniendo valor, pero aunque los saques sigue teniendo valor, pero si a él le haces daño o no está bien hecho, pues jódete porque vamos, no está bien hecho. Y otra cosa sobre los Funko Pops, es que cuando los saques pierde valor si arañas la caja, así que te digo que no la arañes y que si lo sacas de su caja, no lo saques muchas veces porque puede ser que un día se te rompa el Funko, así que te digo que guardes tus Funkos en la misma caja siempre y te voy a decir cómo se hace. Entonces, coges el plástico, si lo has tirado te jodes, lo metemos, lo metemos y ahora cogemos la cajita y un momentito tenemos que poner estas aspas bien. Aquí lo tenemos y lo guardamos, lo cerramos. Y esto fue nuestro video de Funko Pops y una cosa le digo gracias a uno de mis suscriptores de FNAFAR y creo que yo le digo que buena suerte. Tiene entre 20 y 30 suscriptores y es un buen suscriptor y me vio en un video, un short mío de FNAFAR. Así que chicos, adiós.